Llevaba por nombre Pilar Chavira Morales. Él tenía 49 años de edad, su domicilio en el poblado de Saucillo, quien fallece a consecuencia de traumatismo craneoencefálico. Esto sucedió el día de ayer aproximadamente a la una de la tarde con 30 minutos, cuando él se encontraba laborando en el interior de una mina que se ubica en el municipio de Ocampo. Cuando en eso sucede un percance, se le vino encima una de las paredes del túnel donde él se encontraba laborando.